Un admirador y querido primer actor mexicano que se hizo famoso durante su juventud gracias a su participación en decenas de películas de cine mexicano se encuentra internado en terapia. En varios portales de noticias se da a conocer que este actor de la época de oro está en medio de un tratamiento para evitar que pierda la memoria. Hablamos de Don Eric del Castillo, el papá de la actriz Kate del Castillo y el periodista Verónica del Castillo. Este lunes se da a conocer que Don Eric del Castillo, originario de Celaya Guanajuato, de 89 años de edad, se encuentra en medio de un delicado tratamiento y es el periodista Mitch Rubalcada quien lo comparte en el programa de televisión Venga la Alegría. Verónica del Castillo, hija del primer actor, es quien lo habría enviado a una terapia de tipo cognitiva con la intención de fortalecer su memoria y decisión que tomó, pues meses atrás se dijo no logró reconocer a su hija Kate del Castillo, situación que la familia preocupó mucho. Don Eric del Castillo puede decir que tiene una gran esposa, una gran carrera, un público maravilloso y dos grandes hijas. Me acabo de enterar en exclusiva que Don Eric padecía demencia senil. Verónica lo ha tratado de negar, dijo Mitch Rubalcada en Venga la Alegría. Rubalcada señala que Kate del Castillo, Verónica del Castillo, hija de Don Eric, pagan dicha terapia para hacer que la calidad de vida de él sea buena y disfruten en plenitud su vejez. En varios portales de noticias se comparte que Don Eric del Castillo no tiene demencia sino una degeneración macular asociada con la edad, la cual destruye lentamente la visión central y aguda. Explica el sitio especializado Medline Plus acerca del programa visual. Don Eric tiene por nombre completo J. Eduardo Eric del Castillo Negrete Galván. Nació en 1934 y se inició como actor a principios de la década de los años 50 haciendo teatro experimental. Lo respaldan más de 40 obras de teatro y durante 1959 debutó en el cine con la película La Marca del Gavilán. A partir de entonces Eric del Castillo comenzó su carrera exitosa en el cine mexicano y a través de los años continuó filmando cintas que hasta la fecha se retransmiten en canales de televisión. Además en televisión ha actuado también en decenas de telenovelas.